¡Ey! ¿Quieren bailar reggae? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Domingo en la mañana, muy temprano, fui a la playa a ver a las chicas como se bronceaban. De repente yo quedé un poquito entusiasmado al ver a una chica que estaba a mi lado. Y yo me le acerqué, así le pregunté, óyeme, linda chama, ¿cómo tú te llamas? Me llamo Carolina, soy una linda muchacha, pero tengo un defecto, me dicen la cucaracha. La cuca, la cuca, la cuca, cucaracha. Qué linda está esa mujer, pero no baila la salta. La cuca, la cuca, la cuca, 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 aracha. Qué linda está esa muchacha, parece de otra galaxia. Así me la llevé. Yo paré el malecón y escucha, mi hermano, que empecé a meterle mano. De allí la convidé para un hermoso hotel. Y subiendo la escalera con toda la excitación que a mí puede producirme mi agitado corazón. Le quité la parte de arriba, qué melones, qué maravilla. Y algo que me costó trabajo fue quitarle la parte de abajo. Esto no es normal, era un homosexual. La cuca, la cuca, la cuca, cucaracha. Era un homosexual, no me gusta esa muchacha. La cuca, la cuca, la cuca, 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 aracha. Oye, mira qué desgracia, yo me voy para mi casa. Chica carismática, chica muy simpática. Yo me la controlé bailando con Z, C de allí. Me la llevé, pero no era normal. Esta chica era menor de edad. No podía introducirme, no sabía qué decirle. Le dije con esmero, chupa tu testero. Que chupa, que chupa, que chupa tu testero. Oye, mi linda mujer, eso es lo que yo quiero. Que chupes, que chupes, que chupes el testero. Oye, mira mamacita, oye que me desespero. Lo uso, qué bueno es, es, es el condón. Porque así te digo, oye mi pana, que tú lo haces mejor. Evita problemas, enfermedades, no. Ok, vean esto. Háganlo con preservativo. Hoy es domingo, estílico sexual. Aquellas personas que no hagan el amor hoy. O no se emborrachen. Tienen siete años de pava, porque lo digo yo.